hola hoy continuamos con lo que son las cápsulas de seguridad informática en este caso con un metasploit de este lado jason soto jc tech y como les había hablado en en el vídeo anterior de lo que íbamos a ver le mencioné que el próximo vídeo lo que lo que iba a hacer era preparando el entorno donde vamos a donde vamos a practicar donde vamos a ejecutar los ataques y eso es lo que vamos a ver en este vídeo de hoy entonces para esto que necesitamos lo primero es que necesitamos un software para virtualizar las máquinas en este caso voy a estar utilizando virtual box podrían utilizar virtual box o podrían utilizar una un software similar claro está que algunos algunos pasos lo voy a explicar directamente con virtual box así que le recomendaría que lo utilizaron además de eso vamos a necesitar instalar una máquina virtual con cal y linux esta es desde donde vamos a ejecutar en metasploit de donde desde donde vamos a trabajar ya con la para con la parte del framework más adelante lo voy a hablar de él brevemente necesitamos una máquina virtual con windows aquí vamos a ver diferentes ataques que podemos ejecutar en windows algunos pelo que vamos a que vamos a crear a crear lo vamos a probar windows vamos a ver algunos ejercicios de elevación de privilegio etcétera entonces vamos a necesitar una máquina virtual con windows no lo doy link ya esa parte si tienen alguna instalación o ustedes buscarán una imagen para montarlo en su software de virtualización vamos a necesitar también una máquina virtual en este caso con una distribución que se llama metasploitable que le voy a hablar también brevemente más adelante de que de que es esta distribución y voy a explicar también como como creamos la máquina en virtual box si necesitamos alguna alguna que otra cosa durante la serie de vídeos en la cápsula pues lo vamos a lo vamos a especificar entonces vamos a hablar un poco de cada uno obviamente menos de windows y que es cali linux para que luego no lo conocen es una distribución de linux que está basada en debian utilizada para test de prender penetración y tareas de y tareas forenses actualmente se encuentra mantenida y financiada por ofensa security security perdón y lo que ese es una fue lo que vino a sustituir a a backtrack que era anteriormente la distribución más utilizada en esto de la tarea de penetración que en alguno en algunos casos todavía sigue siendo utilizada pero cali linux vino a reemplazarla si están acostumbrados a trabajar o trabajaron con backtrack realmente no les será difícil acostumbrarse a cali linux o sea en teoría viene siendo lo mismo con algunas algunas mejoras entonces de dónde lo descargó más antes voy a mostrar la página pero este es el portal donde pueden descargar las diferentes imágenes para instalarlo ya en lo que es la su software de virtualización se lo voy a mostrar más adelante bueno vamos a verla ahora entonces este es el portal desde aquí es que tienen las imágenes para las diferentes plataformas aquí que la pueden descargar tiene versiones para 64 o 32 bits tiene versiones mínimas las versiones mínimas lo que lo que instala es una 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 pequeña versión boot y hable y a partir de ahí instalan las herramientas que necesitan y también tenemos versiones rm estas versiones rm es de rm pueden correr en equipos móviles también corren en lo que para lo que no conocen al raspberry pi pero lo que vamos a estar utilizando es una de estas dos de 32 64 bits dependiendo de su de la plataforma de la máquina donde lo van a ejecutar o sea ya usted tendrá en cuenta que versión descarga para instalarlo en su en su máquina virtual entonces que es meta explotable la máquina virtual de meta explotable es una versión de ubuntu con un servicio perdón una máquina virtual con ubuntu vulnerable y al igual también contiene servicios vulnerables la vamos a utilizar para para diversas de la para diversas prácticas prácticas y ejecutando los ataques contra ellos más o menos entender cómo trabajamos con la información que captamos en una por ejemplo en una en una fase de recogida de información que yo puedo hacer con eso como me puedo documentar según las versiones si existen un exploit disponible etcétera porque hay que tener algo muy pendiente que en una tarea o en una tarea de penetración por lo menos la persona que está realizando el penetration testing no puede estar enviando hasta enviando ataques a lo loco o sea debe tener una visión debe previamente haber conocido con qué está trabajando que hay del otro lado y analizar qué posible ataque por lo menos tiene casi casi seguridad de que puede de que puede funcionar o sea debe tener eso muy pendiente o sea no simplemente porque vi un servicio de samba corriendo vamos a vamos a lanzarle todos los todos los exploits de samba que tengo a ver si por decirlo así si la pegó con una o todos los exploits de de cualquier servicio que esté corriendo déjame correrlo todo a ver si la pegó con una no previamente debemos haber determinado qué versión está corriendo documentarnos a ver si esta versión tiene algunas vulnerabilidades que podamos explotar etcétera o sea el detalle es conocer qué es lo que voy a atacar entonces de dónde podemos descargar esto meto explotable actualmente se encuentra en una imagen de vmware pero se puede montar sin ningún tipo de problema en virtual box esta es la imagen es un archivo zip que cuando lo descomprimen contiene el disco el disco en vmware te lo voy a mostrar cómo lo como lo instalamos ahora entonces algunas recomendaciones cuando instalemos las máquinas virtuales configúrenle direcciones ip fija porque con esas direcciones es que vamos a trabajar o sea vamos a necesitamos conocer la dirección obviamente nuestra máquina de cali porque porque algunos payload que vamos a ejecutar por ejemplo lo que vamos a ejecutar en windows necesitan hacer una conexión hacia nuestra máquina atacante por tanto necesitamos conocer con qué estamos trabajando la ip de la wind de windows que que de la máquina virtual con windows contiene y la máquina y la ip también de la de la máquina con la versión de ubuntu vulnerable para eso mismo para entonces nosotros conocer con qué máquina que estamos trabajando y poder lanzarle los ataques entonces para mostrarle un poco de esto para lo que no conocen cali linux lo voy a mostrar un poco brevemente la distribución esto que ven aquí en la máquina virtual con cali linux realmente vamos a hacer una conexión ssh hacia ella y vamos a ejecutar la los ataques desde ahí pero para que conozca un poco la distribución y le voy a mostrar brevemente esta parte que está aquí están todas las herramientas que podemos utilizar en un penetration testing están agrupadas según la función donde las funciones o en qué la podemos utilizar como recogida de información tenemos este esta serie de herramientas análisis de vulnerabilidades de cisco por ejemplo ataques a aplicaciones web ataques a password ataques a wireless etcétera o sea aquí tenemos una serie de herramientas que podemos utilizar dentro de un penetration testing la cuestión que en este momento lo que vamos a hacer uso de lo que es metexploit pueden acceder a metexploit desde aquí pero ya veremos la diferente en los próximos vídeos los diferentes interfaces con la que podemos trabajar en metexploit entonces volviendo a lo que es metexploitable como le dije van a cuando lo descarguen van a tener vamos a realizar el chip van a tener este un zip entonces cuando descomprimen ese zip entonces van a tener este disco un disco de envío y muertos es como lo van a montar en virtual box bueno la parte de calirino van a hacer una instalación normal pero en el caso de metexploitable lo van a hacer de la siguiente manera simplemente creamos una máquina virtual le asignamos la memoria y le decimos que queremos utilizar un disco en este caso seleccionamos el disco de metexploitable antes de iniciar la máquina unos puntos y esto lo van a hacer con las otras máquinas que instalen en la parte de la red lo vamos a poner en bridge y vamos a seleccionar la interfase que estemos que esté conectada a nuestro router la nuestro donde donde estemos siendo la conexión sea wireless o es local es la elegimos y le damos permiso para que pueda ver los otros equipos en la en la red eso es todo entonces simplemente es iniciarla esperamos que inicie ok entonces la clave de acceso msf admin msf admin ya eso es todo aunque tal verno necesitemos loguearnos a ella porque realmente no vamos a trabajar en nada ahí pero bueno que tengan la información si desean configurar el ip o si desean confirmar el ip que tiene que la confirmamos aquí aunque no ha subido la tarjeta ok, perdón, ya entiendo cuál fue el problema recuerda que le indiqué que eligen aquí la interfaz perfecto, lo que pasa es que estoy wireless entonces por eso no me está asignando la IP si lo intentamos otra vez efectivamente, ahí no dio una IP ya por eso tienen que tener bien pendiente con qué interfaz están trabajando pero ya tenemos esa máquina ahí y aquí está la máquina con Windows 7 ya ustedes se encargarán de hacer esas instalaciones les mostré la parte donde pueden descargar Kali Linux busquen una imagen de Windows 7, la instalan y la parte de Metasploitable por el momento con eso que vamos a iniciar a trabajar ya como les dije, si vamos a utilizar alguna otra distribución o alguna otra aplicación pues ya se lo informaré entonces hasta aquí ya en lo que sale la próxima cápsula pueden ir preparando el entorno tienen los pasos ahí vamos ya en el blog también en el grupo que creamos recientemente un grupo que tenemos en Telegram que se llaman Cápsulas SI al que no está, al que no se ha unido pues le invito a que a que se una al grupo simplemente nos envían una solicitud a sí mismo en esos nombres de usuarios en Telegram a JCTec o Sniffer Labs que con gusto lo vamos a agregar y en ese grupo lo que vamos a hablar de las cápsulas aceptamos sugerencias, etc. esos mismos usuarios son los de Twitter nos pueden seguir y pueden seguir ambos blogs donde vamos a estar subiendo los videos de las cápsulas en el canal de Sniffer Labs también van a estar entonces ahí pueden seguir ya los avances en lo que es la cápsula de seguridad informática nos vemos en la próxima